Ya estamos en campaña electoral y como no es una sorpresa para ninguno de ustedes, el gobierno se dedica a lanzar campanas al vuelo y hace dos cosas. La primera es prometer cosas que, oh sorpresa, no se les habían ocurrido en todos los años que llevan en el gobierno. Y la segunda, por supuesto, es la obsesión por defender una gestión como si fuese la mejor del mundo. Nos dice el gobierno que ellos gestionan mejor la economía que la oposición y nos dice el gobierno que está evidente en estos datos que se están publicando. Nos dice la ministra de Hacienda que España tiene una riqueza, un producto interior bruto, que ya ha superado a Alemania y a Francia. Es un comentario interesante, solamente que es completa y absolutamente falso. El gobierno se vanagloria de una gestión que es manifiestamente muy mala. Es evidentemente malísima y la razón por la que es evidentemente malísima es por varios factores. Recordemos que el gobierno ha utilizado lo que se llama bala de rey. En esta crisis el gobierno ha tirado de déficit y de deuda más que ningún gobierno de nuestro entorno. Claro, para ellos gestionar es gastar, pero para cualquier ciudadano la evidencia de que la gestión del gobierno es muy mala la tenemos en varios factores. Empecemos por el primero y más claro. El gobierno ha aumentado la deuda en más de 210.000 millones de euros. Además ha multiplicado por tres el agujero de la seguridad social. Ha aumentado el déficit estructural, el que se genera, crezcas o no crezcas, en toda la legislatura. Hasta el punto de que ya en el año 2019 el nivel de déficit superaba a los países de nuestro entorno. Se sitúa como uno de los países con más déficit de toda la Unión Europea. Y además, si vamos a crecimiento, resulta que España sigue a la cola de los países de nuestro entorno. En cuanto a recuperación del Producto Interior Bruto del 2019, la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno han recuperado con creces el Producto Interior Bruto del año 2019. España todavía no lo ha hecho, ojo, y además aumentando masivamente la deuda como estábamos comentando. Adicionalmente, ese rebote de la economía viene fundamentalmente de la recuperación del turismo. Nada que a ella ha hecho el gobierno. Pero en cualquier caso, el rebote de la economía, tras disparar el endeudamiento público, es bajísimo y además muy inferior al de los países de nuestro entorno. ¿Y qué se puede decir del empleo y del concepto de récord de empleo que vende el gobierno? Pues que, como todo, es propaganda. Para empezar, ¿cómo va a ser récord de empleo cuando 20,5 millones de afiliados trabajan menos horas que 19,2 millones? La caída masiva de las horas trabajadas refleja otro factor clave, que es que en los afiliados en el régimen ordinario, solamente el 44% son personas que trabajan a tiempo completo. El gobierno, además, esconde el hecho de que los datos de paro de España son la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, la tasa más alta de paro de la OCDE, además, con una tasa de holgura laboral, que es la que incluye el subempleo y los desempleados que no aparecen oficialmente en las cifras de paro, más alta también de la Unión Europea. Hay más de 400.000 personas en los datos del SEPE que no aparecen como parados, pero que están desempleados y recibiendo subvención del Estado por desempleo. ¿Qué es lo que nos demuestra? Pues nos demuestra lo siguiente, que tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, recordemos que además de aumentar la deuda en 210.000 millones, el gobierno ha tenido al Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta del país. Con ese estímulo fiscal y monetario, la recuperación es la más pobre de toda la Unión Europea, la mejora del empleo es absolutamente negativa, porque si vamos a los demandantes de empleo que había antes de que llegase el gobierno a la Moncloa, el número de demandantes de empleo era 4.200.000 y ahora está aproximadamente también en esa misma cifra. No se ha hecho nada más que mover desempleados a otros sitios sacando gente de las listas de parados oficiales, entre ellos los famosos fijos discontinuos. El gobierno deja una economía que está al borde de la quiebra, una deuda de más de 1,9 billones de euros, esto es todos los pasivos de la administración, más el hecho de que deja la seguridad social con un agujero fiscal de 100.000 millones, lo ha triplicado y el paro sigue siendo el más alto de la Unión Europea. La creación de empleo es fundamentalmente trocear el empleo existente, las horas trabajadas se han desplomado y además la situación de las cuentas públicas y la situación de la economía en general es asfixiante, porque los ciudadanos españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de todos los países comparables, los países desarrollados, y además de haber perdido enormemente poder adquisitivo, son los que más hachazo fiscal han sufrido. El tipo medio del IRPF con este gobierno se ha disparado, se ha disparado a niveles no vistos en la serie histórica. ¿Y eso qué significa? Que además de disparar los impuestos y dejar a todo el mundo con una situación mucho más débil de sus finanzas, lo que está haciendo el gobierno es aumentar masivamente el gasto político. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué deja un déficit tan elevado un gobierno que dice que gestiona tan bien? Entre otras cosas porque todo el aumento de ingresos generado por la inflación y por las subidas de impuestos a las clases medias y trabajadoras, todo ese aumento de impuestos se ha ido a financiar un aumento absolutamente aberrante de gasto político, más de 36.000 millones de gasto inútil que no tiene absolutamente nada que ver ni con sanidad ni con educación que es con lo que siempre nos engañan. La gestión del gobierno no es que sea mala, es que es absoluta y totalmente inaceptable, irresponsable y sobre todo lo que ellos llaman gestión es gastar, gastar y gastar. Nos vuelven a demostrar algo de lo que vamos a hablar hoy que es la absoluta falacia de que el gasto gubernamental, de que el gasto público es el que lidera la economía, la absoluta falacia de que el déficit público son recursos y reservas para el sector privado y la absoluta falacia de que el gobierno gestiona mejor la economía. El gobierno está gestionando mucho peor la economía, mucho peor que los países de nuestro entorno. Que rebotemos ahora un poco gracias al turismo no significa que hayamos tenido una recuperación o que estamos en una recuperación sólida. ¿Y ahora qué? Porque el problema al que nos enfrentamos como país es ahora que el turismo se ha recuperado, ahora que el gobierno ha expoliado a familias y a empresas, ahora que ha dejado un agujero fiscal de más de 210.000 millones, ¿ahora qué va a ocurrir? Pues como decía mi buen y querido amigo Ramón Tamames, esto va a costar muchos años, mucho esfuerzo, solucionarlo y ponerlo de nuevo en una situación relativamente estable. No, no gestionan mejor que otras administraciones. Han tirado como nadie de gasto y de deuda algo que no pudieron hacer ni la administración de Zapatero ni la administración de Rajoy y tirando masivamente de eso que se llama mal como multiplicadores fiscales públicos y que se llama mal como estímulos públicos, dejan una economía más débil con los autónomos devastados, con menos empresas, 60.000 empresas menos cotizando de las que había cuando llegaron al gobierno y lo que es más triste, con 20,5 millones de afiliados que trabajan muchas menos horas que 19,2. Que no te engañen. Gracias.